Un pequeño fuego puede incendiar una ciudad Y una luz que se levanta rompe la oscuridad Del Señor es la victoria, solo Él tiene el poder Para cambiar nuestra historia y la batalla vencer Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad Porque la paz llega a la tierra y que veamos a Dios actuar Porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal Porque no importa con quien peleamos Él es más fuerte, Dios ganará Me pido por los pueblos que claman libertad Que Dios rompa sus cadenas y los cubra con bondad Una voz resuena desde nuestro corazón Y nos enseña que el camino verdadero es el amor Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad Porque la paz llega a la tierra y que veamos a Dios actuar Porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal Porque no importa con quien peleamos Él es más fuerte, Dios ganará Príncipe de paz, ven a reinar 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 Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por algo grande, por algo grande, por algo grande Por la humanidad, por algo grande, por algo grande Porque la paz llega a la tierra y que veamos a Dios actuar Porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal Porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará Gracias por ver el video